Vamos a otro rubro, en este caso es iluminación. Danza de verano. Beatriz Spelsini. Danza de verano. Soledad Villamil. Es necesario entender un poco. Mejor actriz de reparto drama para Beatriz Spelsini. Beatriz Spelsini premio hace 95 por danza de verano. Entrega Luis Brandoni. A la hora de estar mirando, gracias. Por este lado